Echol Filamacru, una pistola guerrera, una pistola de gran poder, eso acá lo vamos a observar en Oscar Jiménez ¿Qué tal amigos? Con ustedes Oscar Jiménez, muchachos, espero que estén muy bien, estén reposaditos, relajaditos Como les he dicho, relájense de una vez porque van a ver un review ni el perraco Es el review que vamos a ver a continuación, es un review que te tocaba haber hecho hace mucho tiempo Pero bueno, la espera llegó a su final porque voy para Jovellupar a adquirir mi nueva traumática que me está dando el patrocinador oficial Para probarla, para colocarle el nombre y directamente para colocar la prueba Vamos a ver qué tal sale esta tipo de pistola traumática, vamos a ver si llega a la expectativa del mercado Entonces vamos para Jovellupar, al polígono, al búnker a probarla muchachos Bueno señores, ya llegamos a Jovellupar y Armería el Vaquero, como ustedes pueden observar aquí Armería el Vaquero, polígono el búnker, seguridad total, Jovellupar y el club de tiro Vallellupar Entonces vamos a ir a probar esta hermosa réplica, a ver qué tal Bueno señores, voy a mostrarles aquí la belleza que compré, la compré en Jovellupar, generalmente es al patrocinador oficial Aquí les voy a dar el teléfono de la tienda recomendada que hacen envíos a nivel nacional Señores, si ustedes piensan comprar una visión automática o una de estas, la pueden comprar con ellos sin ningún problema y original Esta hermosa réplica Echol Fira Magno, original señores Vamos a ver de aquí directamente Qué hermosura, esto está nuevo hermano Esto está, digamos acá directamente Ah, qué belleza La quise comprar en color fume pero ya también viene en color negro Listo, vengan por acá Vamos a hacer el inbox aquí una vez, un manual Vale, tu catálogo Manifiesto importación, muy importante el papel de la vía en señores Listo Carnet de propiedad, bueno ahorita me hacen la facturita Hasta trago un aceitico con hobbies, qué belleza hermano Vamos a ver acá Díganme si no es hermosa, si no es linda Echol Fira Magno Color Fume Ella se va pelando, que es lo que yo quiero que se pele más adelante Que es lo bueno Hermosa réplica de la réplica de la Pietro Beretta 92F señores Es una grandiosa réplica Vamos a hablar de ella directamente Posee un proveedor de 15 cartuchos cada uno Listo Vamos a revisar si está cargada o descargada Está descargada Posee, la pistola posee lo siguiente Guías solamente de atrás para cargarla Listo Posee acción doble y acción simple Seguro ambidiestro, tanto izquierdo como derecho Posee una corredera bastante suave El reset, vamos a esperar acá Bastante, un poquito, no es tan corto Pero no es largo, ni tampoco mediano Entre mediano y corto, el reset Sabroso, me encanta, me agrada Una guía también para el guardamonte Hermosa Las cachas fenomenales Vea aquí la espiga Bastante también confortable Lo que sí le colocaría más adelante es un grip Para que te quede un grip plástico O de goma, perdón Para que quede mejor Se le puede colocar una mira O sea, es bacanísimo Me agrada El disparo Me agrada Muy bacana la pistola La pistola tiene un peso considerado por el manual De 1125 gramos Listo 1125 gramos Que es lo que pesa ella Con la gramera Que está más tarde la vamos a verificar Creo que pesa 1136 gramos Con proveedor Listo Con proveedor Una pistola semi automática También viene en automática Con la jackal Pero esta solamente es semi automática La mal llamada tiro a tiro Listo Es bastante cómoda Clásica Y de una vez anuncio Se va a llamar Atenea señores ¿Por qué Atenea? Porque es una pistola guerrera Una de las mejores pistolas traumáticas del mercado Y por ser una de las mejores pistolas traumáticas del mercado Se va a llamar Atenea Porque es la diosa de la guerra Y que mejor Que la de Colfira Magno O sea Sandra ya tendrá una nueva compañera señores Para que los que no conocen a Sandra Es Missioni P320 Bueno También por dar el dato Y por considerar Ya llevo 15 cajas con Sandra No he tenido problema alguno Gracias a Dios Vamos a ver con esta Cuanto vamos a disparar Espero darle bastante cajeta Como dicen por ahí Me agrada la pistola Entonces Deben un momentico Y ya miramos con la gran vera Bueno señores Vamos a grabar directamente con la pistola Pero antes eso si Vamos a verificarla acá Cuanto pesa Pesa 1125 grados Entonces la marca Econ No se equivoco Estamos bien directamente Listo Vamos a probarla directamente 5 cartuchos Con munición Oscursal Listo Munición Oscursal A 8 metros Miren acá Munición Oscursal Listo Directamente Vamos a ver 1 2 3 4 5 Muy bien Listo Aquí la parte auditiva Recordemos antes de Señores somos oficial Miguel Caballero Si ustedes quieren comprar un chaleco antibalas Así para externo o interno Que también es muy cómodo Bueno Es situado a la silueta O sea se acomoda la silueta de uno Tengan el descuento Oscar Jiménez 15 En la marca Miguel Caballero Chalecos antibalas Vean esta hermosura Eso es un modelo único Con patente Listo Patente Miguel Caballero Envíos nacionales E internacionales Señores Entonces si ustedes quieren comprar un chaleco antibalas Utilicen mi código Para un 15% Que sirve bastante Listo Bueno señores Vamos a hacer directamente acá 5 cartuchos con munición Oscursal Vale 8 metros Hermosa Mecanismos abiertos Vamos a ver que tal se le fue Atenea Porque ella se llama ya Atenea señores Emblemática del canal Como les decía Conozcan Atenea Ahora va a ser la emblemática del canal Vamos a ver acá directamente Y Atenea Te estás comportando Fantástico Con munición Oscursal Miren esta hermosura 5 disparos 5-10 Ay hijo de pucha Xeonic Sandra Que pasará ahorita Con esta réplica Vean 10-10-10 Uy no Se hijo de madre Hermano Hermoso esto Bacanísimo Me agrada la agrupación Con los cursos Me han dicho que sé Bueno me han dicho no La marca Voltran Que es la fábrica Que fabrica Tanto la Eco Como la Mayor Dicen que es mejor Con los cursos Con las que mejor Se comporta el arma Que agrupación Tan berraca Uff Hermosa Recuerden comprarla En Hobbit Por si desean Comprar esta réplica Hobbit Bayudupar Tu tienda deportiva Envíos nacionales Señores Entonces directamente Dejen me tapar los huecos Y vamos con Rubber Ball Yo estaba tan emocionado Yo estaba tan emocionado Con Atenea Que no me había colocado Mi correa Recuerden señores Tener a la mano Una riata Con una funda Y unos porta proveedores Importante ¿Para qué? Para que sea una herramienta Fácil de mover Sin necesidad de dejar El arma a un lado O estar con el arma En la mano ¿Listo? Torquete X8T Recomendado siempre El elemento De primeros auxilios Señores Recomendado X8T Bueno señores Cinco cartuchos Rubber Ball Viene de acá Vamos a ver ¿Qué tal se comporta? Estoy emocionado Con Atenea Atenea me tiene Fantástico Vamos a ver Algún día Un versus Entre Atenea Y Sandra A ver ¿Qué tal se comporta? Para los que no conocen A Sandra Sandra directamente La réplica De la Sistower P320 Que es la Seoni P320 Rubber Ball Señores Mecanismos abiertos Sin problema alguno Hermosa ¿Listo? Vamos a ver Que tal se comportó Con Rubber Ball Bueno Definitivamente Se comporta mejor Con Oscursan Señores Vean esa agrupación Que hay directamente 9, 9, 8 9 O sea 4, 9 Y un 8 ¿Listo? Entonces directamente Se comportó mejor Con Munición Oscursan Señores ¿Listo? Munición Oscursan Bueno Seoni Que es La Seoni P320 Sandra Perdón Rubber Ball Y Atenea Con Oscursan Bueno Ya pues Vamos a ver Directamente Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un doble tap ¿Listo? Con Munición Oscursan ¿Listo? Con la que mejor Se está comportando Y Vamos a hacer lo siguiente Vean acá Como les decía Tenemos Vean ese poco Proveadores que me empezó Juego Ayupar Para que Probara la réplica O sea Primer Video que he observado Voy a disparar Bueno Primero no Porque yo había disparado Con la de Kulesy Pero con tantos proveedores Nunca Entonces vamos a ver Directamente Esta prueba loca ¿O loca no? Prueba técnica del arma A ver que tal se comporta Entonces vamos a hacer Directamente doble tap Con munición Oscursan ¿Listo? Señores Estos chalecos De Miguel Caballero Son muy relajantes Muy cómodos Me agrada ¿Listo? Vamos acá directamente De Ave María Cargamos aquí el arma ¿Listo? Recuerden comprarla En Juego Ayupar Si ustedes dejan Adquirirla Estos manes Venden legal Hacen envío nacional Y no tienen ningún problema ¿Listo? Esperen un momentico Corte ahí Camarógrafo Y cargamos el timer ¿Listo? Bueno señores En ese corte comercial Es que disculpen Vamos a hacer El doble tap ¿Vale? Con la Con el timer Opa Epa Error mío Pero ya había colocado Seguro ¿Qué pena? Oye ya Uno a veces Se embolata Se emociona Vale Fue un poco rápido Estoy mejorando Pero vamos a ver ¿Qué tal? No se encasquilló Que es lo importante señores Venga a ver acá Directamente Se ha direccionado Un 10 Voy a mover yo el 10 8 Y 8 Y 7 Bueno Buen comportamiento De la réplica Buen doble tap Hay que ir surtiendo Hay que ir mejorando Pero bueno La pistola no se está casquillando Que es lo importante señores Los proveedores Capacidad de 15 cartuchos cada uno Sugiero pues si está nueva 10 cartuchos ¿Listo? Tengan mucho cuidado con eso Vamos a hacer la prueba directamente De los 60 cartuchos De un solo Entonces vamos allá Bueno señores Me animé Y vamos a hacer 30 de Rubber Ball Y 30 de Boyz Kursan ¿Listo? De primero vamos a hacer 30 De Boyz Kursan Allá tenía Hay que ir a Magnus Vamos a tenerlos acá directamente Esto es lo bueno Tener los proveedores acá Aunque no lo voy a hacer No voy a hacer doble tap Más bien voy a O sea hacerlo rápido Ágil Pero directamente Sin tanto Sin tanta agilidad Solamente colocándole Apuntar rápido Rápido Sacar Apuntar rápido Rápido Listo Tiene 10 Listo 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 10 10 30 cartuchos Y con ninguno Se encasquilló Excelente Vamos a ver Que tal quedó La que Uff Miren Esa silueta Quedó vuelta M ¿Listo? No voy a verificar Directamente La réplica O sea la agrupación Pero vamos a hacerle Directamente otra vez Listo Pero para que ustedes vean Que yo estoy variando Esta es otra pistola Listo Es otra pistola Mira que está pelada Esta otra Diferente de Atenea Aquí está Atenea Listo Para que ustedes miren Dos réplicas Listo Dos réplicas distintas Ahora vamos con Atenea Con Rubber Pero que agresividad Señores No Ningún problema Alguno Vamos a caer Directamente Con Rubber Listo Oye la pólvora A ver Con Atenea Hasta acá Sin problema Sin problema Sin problema Sin problema Sin problema Ni Atenea Ni la invitada Tampoco Hubo problema Oiga Ecole Un poco De pólvora Señores Estamos dando cuenta Directamente A ver Con la munición Rubber Volviendo a las picaduras Tirando a la derecha Miren ese disco Como quedó vuelto Nada Un huequito lindo Señores Estamos dando cuenta Que con la mejor munición Que se comporta La pistola Es con la munición Oscursan Y directamente Genuina La pistola Se ganó La palabra O el nombre Atenea Por ser La guerrera Señores Entonces ya Poseemos Atenea Que es directamente La Ecole Firamagro Listo La compre De este color Ella viene negra Viene cromada Pero es una Verraquera Cualquier color Atenea Excelente Y también Tengo a Sandra Entonces Mis dos amadas Señores Como les dije Lo pueden conseguir Jodbo Yubopar Díganos en los comentarios Que les apareció La réplica Si tiene esta réplica Que tal ha ido Con la réplica Es un punto De opinión Mío Punto de vista No es palabra De Dios Tengan presente Eso Pero Es una muy buena Réplica Y la recomiendo Oscar Jiménez Ecole Firamagro Atenea Nos vemos en un próximo capítulo Chao 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 ¡Gracias!